De repente me puse a pensar cuando nuestro amor llegó a acabar y ha pasado algún tiempo Cada día cuando al despertar se me hace difícil aceptar que no somos novios y aún te quiero Creo que no te voy a olvidar, te siento más, te siento más Porque a mi lado ya no estás, ¿quién quedará en mi lugar? Sé que otro hombre encontrarás, porque tú sí rompiste en serio y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar, te has clavado en mí muy adentro, no lo puedo disimular De repente me puse a pensar Cuando nuestro amor llegó a acabar y ha pasado algún tiempo Cada día cuando al despertar se me hace difícil aceptar que no somos novios y aún te quiero Creo que no te voy a olvidar, te siento más, te siento más Porque a mi lado ya no estás, ¿quién quedará en mi lugar? Sé que otro hombre encontrarás, porque tú sí rompiste en serio y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar, te has clavado en mí muy adentro, no lo puedo disimular Sé que otro hombre encontrarás, sé que otro hombre encontrarás, sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar, te has clavado en mí muy adentro, no lo puedo disimular Yo mismo no me puedo engañar, te has clavado en mí muy adentro, no lo puedo disimular Yo mismo no me puedo engañar tienes que corazón, no lo puedo disimular Que tienes que despedirte en mí muy adentro, no lo puedo disimular